Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Valheim. Hoy estamos en este precioso mundo, el cual os digo de verdad que os invito a que lo probéis porque está funcionando muy bien últimamente en Steam. De hecho, hoy mismo ha llegado, ha salido una noticia, que este juego ha alcanzado el medio millón de jugadores simultáneos solo por detrás de juegos como CSGO, lo cual es una cifra bastante impresionante y cada vez está más en boca de todos. De hecho, vais a tener un sorteo próximamente en mi Twitter por si queréis seguirme. Pero bueno, vengo a traeros los trucos, consejos, cosas que deberíais saber, que me hubiesen gustado saber a mí nada más comenzar el juego, porque al fin y al cabo hay algunas cosas que sí, que el pájaro este que vemos por ahí nos las va explicando, pero si es verdad que hay otras que igual se nos pasan por alto o simplemente no nos damos cuenta. Así que chicos, vengo a enseñaros todas esas cosillas para haceros la vida, por lo menos la entrada en Valheim, por lo menos un poco más sencilla y vamos con el vídeo. Lo primero de todo, obviamente, vamos a tener que centrarnos en hacernos una casa, ¿vale? O sea, igual que por ejemplo en Minecraft vosotros ahora cogeríais y igual decís, bueno, pues voy a investigar y luego ya me hago una casa donde sea, me pongo la cama y a chuparla, lo primero que tendríamos que hacer obviamente es una cama, ¿vale? Una cama y un banco de trabajo y los cuales tienen que estar siempre bajo un techo para que funcionen, ¿vale? Entonces vendríais aquí y donde pone dormir pone ocupar y entonces ya podríais respawnear en esta zona. Para que funcione este banco de trabajo, que es a su vez el que nos va a dar todas las cosas que podremos construir más adelante, también tiene que estar bajo un techo, el cual tiene que ser ocupar básicamente todo el banco. Os recomiendo que pongáis dos, de hecho yo os diría que incluso construyes en esas casitas que vemos por ahí que son bastante útiles. Si no, ponéis un techo como podría ser, uno de estos así y aquí y otro aquí y otro aquí, ¿veis? Así. Y con esto ya os serviría, ¿vale? O sea, simplemente para que le deis uso a este banco de trabajo. Bien, eso sería lo primero primordial que tendríamos que empezar a hacer. Obviamente también para construir, aunque sea una casa de mierda como es esta, necesitaríamos muchísima, muchísima, muchísima madera. Por lo que yo os recomiendo que no os pongáis en una paradera sin árboles, tengáis siempre cerquita cosas que podáis necesitar. Como puede ser el agua, porque de ahí vamos a sacar el Silex y también necesitamos los árboles que van a ser muy útiles para absolutamente todo. Tanto de estas hallas que veis aquí, como los árboles como tal. Los árboles, importante, otro dato importante, cuando los taléis, no estáis en plan como en, por ejemplo, el juego que más reciente tengo de haber jugado, de Seven Days to Die, que vosotros taláis el árbol y da exactamente igual a donde caiga. Aquí, alejaos, porque incluso aún estando aquí, ¿veis? ¡Te mata! ¿Vale? O sea, esto lo acabo de hacer ahora por los loles. Obviamente beneficiarme no me beneficia mucho porque pierdo habilidades, lo cual también tenéis que saber que aquí hay que tener mucho cuidado en morir. Aquí la gemítica gracieta con el colega de puteaderos y tal, aquí realmente tiene efectos negativos. Y uno de ellos es el morir, ¿vale? O sea, el morir y perder las habilidades, perdón. Bueno, uno de ellos es el morir, vaya. Lo dicho, esto os puede matar por caer cuesta abajo, así que simplemente tened muchísimo cuidado. Incluso ahora, que parece que está el árbol que no os va a hacer nada, si lo partiésemos por la mitad, ¿veis que sigue girando para allí? De hecho, si lo seguimos partiendo, a ver un segundo, esto puede llegar a girar y igual no mataros, pero sí haceros bastante daño. Y si tenéis poquita vida, puede ser que os llegase a matar. Más cosas que tenéis que tener en cuenta. Tema de dividir los objetos. Probablemente, alguno de vosotros no sepáis cómo se dividirían los objetos en este juego, porque estáis jugando con algún colega y diréis, vale, muy bien, ¿cómo hago yo para dividir todo lo que tengo aquí en medio? Vale, el botón que vamos a tener que utilizar para poder dividir las cosas es Shift-Click, ¿vale? Así. Por ejemplo, en juegos como Ark, Minecraft o lo que sea, podemos dividir dándole al botón derecho. El botón derecho en este juego tiene la funcionalidad de, como veis aquí tengo el arco, si tuviésemos más tipos de flechas, nos dejaría ir cambiando entre ellas. Por ejemplo, aquí lo veis que está de color azul, si le doy botón derecho, la quito, la flecha, ¿vale? Ahora mismo no es el mejor ejemplo, pero tendría que tener varias. Pero tendría que quitar esta y añadir otra. Por ejemplo, igual tengo flechas ígneas y pues se podría ir intercambiando entre ellas. También me gustaría advertiros de que cosas tan sencillas y tan básicas como en otros juegos puede ser pasar... Voy a ir a lo extremo. Pasar de aquí a esa montañita que veis ahí que pone Enix, ¿eh? Que es, bueno, obviamente hay un bicho en medio. Eso os podría matar. A ver, ahora mismo porque no me cuadra, o sea, no me cubre, ¿vale? Pero, o sea, algo tan sencillo como esto, al principio, principio, principio del juego tenéis que andar con muchísimo cuidado con la estamina que tenéis porque puede ser de que os vayáis a la verga solo por intentar, os digo, cruzar de aquí a ahí nadando y que igual no tenéis estamina, ¿vale? O sea, en ese sentido también tened bastante cuidado. Si queréis subir de nivel algunas habilidades, es tan sencillo como usarlas sin parar. Por ejemplo, si yo ahora me pongo a saltar como un enajenado por el mapa, que estoy haciendo tiempo porque hay algún amigo, esta sería la forma de hacer subir la habilidad, ¿vale? Igual forma con el golpear. Tendríamos que encontrar algún sitio que golpear y pues le hinchamos a hostias. Yo os recomiendo que para no quitar vida a vuestras construcciones le peguéis, por ejemplo, a un tocón de estos o incluso a una piedra, lo cual, obviamente, no vais a poder romper y así podríais estar subiendo de habilidad constantemente. Es un poco tedioso y un poco aburrido, pero si por lo que sea algún día estáis esperando a que vuestro amigo vuelva de ir a cagar o lo que sea, pues aquí os servía un rato. Tema de la fogata. También importante que conozcáis que realmente el hecho de que el juego no nos deje colocarla sobre madera no significa que sea buena idea romper aquí y colocar la fogata. ¿Por qué no nos deja el juego? Porque básicamente tenemos que colocarla afuera o por lo menos en un sitio bastante amplio con bastante buena ventilación por el hecho de que estas fogatas van a soltar humo las cuales nos van a llenar la casa de mierda y nos podemos intoxicar. Si vosotros ahora os quedáis por aquí purulando y os ponéis a hacer cosas en la casa y tal, obviamente esto no lo habéis tapado o lo que sea, la casa se os llenaría de humo y os podríais, joder, sin daros cuenta. Por lo cual yo os recomiendo que o bien os hagáis una casa enorme con muy buena ventilación o que simplemente hagáis esto fuera para que no tengáis ningún tipo de problema. Más cosas muy básicas. Tema del mapa. Obviamente vamos a necesitar el conocimiento de dónde están muchas de las zonas donde vamos a encontrar mazmorras o incluso algunos elementos que igual necesitamos construir más adelante. Cualquier cosa que igual necesitéis. El mapa obviamente se abre con la M y esto aquí no os voy a descubrir nada. Importante, si jugáis con colegas, amigos o lo que sea, tener activado esto visible para otros jugadores, con lo cual a vosotros les salís a ellos y también ellos tienen que hacer lo mismo para que os salgan a vosotros en el mapa. Y luego en cuanto a las ubicaciones, si queréis registrar alguna, pues obviamente tenéis estos botoncitos, los cuales para poder colocarlos tendréis que darle el doble clic. También podéis darle una vez al clic izquierdo para poder hacer como que ya habéis estado ahí. Si lo hacéis otra vez lo volveríais a quitar. Y si queréis quitar este marcador porque por lo que sea os habéis equivocado, tendríais que darle al botón derecho. Tema de las armas y su durabilidad y utilidad y tal. En otros juegos se suele hacer el hecho de, pues bueno, tener por ejemplo como tengo yo aquí dos hachas para poder ir cambiando entre ellas y si lo que sea se os rompen, pues bueno, o bien o las arregláis o bien tiráis de la otra. En este juego el arreglarlas es muy sencillo y la verdad es que al principio cuesta un poco darse cuenta. No necesitamos ningún material, simplemente necesitamos el banco de trabajo y tendríamos que venir aquí, que como veis pone reparar objeto. ¿Y cuál te repara? Todos. ¿Vale? Fijaos aquí, tengo el garrote y aquí tengo el martillo. De hecho el arco lo tengo un poco roto. Pues si le damos una vez se repara uno de ellos, luego se repara otro, se repara otro y se repara otro. Hasta que hay un momento en el que ya no nos saldrá para reparar más cosas. Siguiendo con las cosas muy básicas que deberíais haceros, yo os recomiendo que, bien, siempre llevéis una antorcha encima, la cual se hace con resina y madera. Esto se puede conseguir súper fácil, sobre todo con los enemigos que incluso os vienen. Le dais aquí a realizar y ya os lo acabará haciendo. Y también, importante, que os hagáis el garrote y también que os hagáis el escudo de madera, el cual acabo de gastar yo por coger... Mira, justo tengo una menos de resina. Seguimos con una cosa que probablemente a muchos de vosotros os parezca bastante básica, pero también puede ser de que genere cierta confusión, porque lo he notado incluso con algunos amigos míos con los que he jugado. Obviamente, en este juego tenemos habilidades. También estas se van a desbloquear gracias a derrotar a los diferentes bosses que tenemos, como podría ser, por ejemplo, el Eitir, que es el ciervo. Le derrotamos y este nos va a dar una habilidad, la cual veis aquí abajo. Como veis pone listo. Supongo que muchos de vosotros habéis investigado los controles que tendríamos y como veis aquí los tenemos. Y pone poder de los desterrados. Bien, muy bien. Poder de los desterrados, ¿qué puñetas es? Pues es básicamente esta habilidad. Con lo cual, esta se activaría con la F, haríamos así, y podríamos activar esta habilidad que no solo nos afecta a nosotros, también les afecta a los compañeros. Con lo cual, os invito a que cada vez que hagáis uso de esta habilidad, os pongáis de acuerdo con vuestros compañeros y digáis, ahora la activo yo, ahora la activas tú, ahora la activa el otro. Más cosas importantes, por si jugáis con colegas, puede ser el tema de dónde estáis, la localización y todo eso, para que os teletransportéis. Básicamente, para que hagáis uso del mítico comando TP que se suele hacer en este tipo de juegos de survival, sobre todo en Minecraft, que vendría a ser el barra TP. Bien, para poder hacer uso de ese comando, necesitaríamos, lo primero de todo, activar los trucos, los comandos de este juego. Tenéis un vídeo dedicado exclusivamente a ellos, por si queréis investigar todos los que hay. Pero bueno, aquí ahora mismo solo nos harían falta dos si jugamos con colegas. Como os estoy diciendo. O incluso si, por lo que sea, necesitáis apuntarlos. Tendríamos que darle al F5 y aquí tendríamos que escribir I'm a cheater. Y así activaríamos el menú de trucos. Nos aparecería cheats on. Y luego tendríamos que poner post. Esto nos diría dónde estamos, la localización exacta, que como veis pone 79, 33 y 254. Y nosotros necesitamos los dos números de los laterales. Es decir, la X y la Z. Y tendríamos que poner el comando go to espacio, la X de donde queremos ir. Es decir, oye, amigo mío, Pablo, ¿dónde estás? Vale, yo estoy en el 79, 254. Vale, pues me voy a hacer TP a ti. Pues tendríamos que coger y poner 79, 254. Y de esta forma, si le diésemos ahora al intro, nos teletransportaría ahí. Obviamente yo no lo voy a hacer porque es un poco absurdo teletransportarme al mismo sitio. Y bueno, chicos, por aquí es el vídeo de hoy. Como os digo, un vídeo muy básico, pero es que al fin y al cabo nos encontramos en las etapas más tempranas del juego. Y obviamente muchísima gente se encuentra que acaba de empezar a jugar y no sabe ni qué hacer, ni cómo, ni... Y estoy intentando responder muchas de las dudas que posiblemente tengáis. Por eso también quiero invitaros a que si por lo que sea tenéis alguna duda que no haya salido en este vídeo y podamos abordarla en otro, que lo escribáis en los comentarios y, pues bueno, la trataremos si creo que puede ser muy útil para todos los demás. Así que nada, muchas gracias a todos por escucharme una vez más. Espero que disfrutéis muchísimo de este juego que la verdad es que, sinceramente, os invito a que lo probéis porque es muy chulo. Yo que he jugado a unos cuantos juegos de supervivencia, este, de primeras lo ves, igual no te llama tanto, pero luego entras y es que es una preciosidad. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima, chicos. Adiós.